¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Está por comenzar la marcha en apoyo a la democracia y el ideólogo de la marcha es conocido en Twitter como Rex Aluminio. ¿Qué te motivó a generar, a difundir esta marcha? Bueno, evidentemente los acontecimientos que se fueron dando en el país, donde vemos que hay un solo sector que se ve en la calle, que es desestabilizador y creemos que es el momento de salir a defender la democracia. Lo que estamos haciendo acá es manifestar nuestra adhesión al gobierno democrático. ¿Se puede dialogar Macri y volver a la empresa? ¿Cómo hacemos para unirnos los argentinos a esta grieta? No hay ganas de unirse, no hay ganas de unirse. El peronismo está muy malherido, no les gusta perder y no saben perder. Estos grupos peronistas están usando demasiado nuestra calle, están invadiendo nuestra ciudad. Este boludo, por ejemplo, que está acá, es un provocador y se va a ir tranquilo, porque quiere provocar. ¡No tiene energía política! ¿Entienden? Señor del cartel, democracia siempre, ¿qué significa para ustedes? Significa que es el único valor que no tenemos que perder de ninguna manera. Jamás dejar que ningún grupo de enloquecidos, fanáticos, nos puedan cristar ese privilegio. No sé si estoy con este gobierno o no estoy con el gobierno, pero la democracia tiene que seguir. ¿Qué es lo que te preocupa para el futuro de tu hijo? Que quieran gobernar por la fuerza, que quieran derrocar y que no le vaya bien a un gobierno que lo elegimos entre toda la gente. ¿Qué opinan de esta marcha en apoyo a la democracia? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no, no estoy de acuerdo. Estoy con Cristina. ¿Qué está saliendo? ¿El chori, el pancho? Ah, dame mi queso acá, papá. Esto es el pro. ¿En la CGT este no lo vendés? No. ¿Qué vendés en la CGT? Chori y pan. A mí no me trajeron ni un colectivo ni me pagaron un sándwich. A nosotros no nos pagan. Nosotros venimos porque queremos la democracia. Y si el señor Redback le votó la mayoría del pueblo, es nuestro presidente y hay que apoyarlo. Un grupo muy reducido quiere o tiene la intención de voltear a este gobierno. Y no vamos a dejar que el club del helicóptero gane. ¡Oh, Luis Gazulla en la marcha! Una marcha que tuvo esta imagen. Mostrame la imagen, porque es la imagen de miles y miles de personas manifestándose sin, si se quiere, un lugar a dónde ir. ¿Por qué iban todos a Plaza de Mayo? Pero no había una tarima para un acto, no había un show convocando, no había oradores. Lo que hemos visto en esta marcha es muy similar a lo que sucedió con los cacerolazos del 2012 y el 2013 contra Cristina Fernández de Kirchner. Luis, fue una marcha fundamentalmente en favor del gobierno, en contra de Cristina. Había un clima, hay mucho clima, no vuelen más, en contra de lo que habían sido las manifestaciones de Ebe Bonafini el 24 de marzo, el helicóptero. Todas esas imágenes que generaron, si se quiere, cierto repudio en una parte importante de la sociedad. Sí, fundamentalmente fue una marcha a favor de la democracia, decían los manifestantes. Obviamente el 99% de los que allí estaban son votantes de Cambiemos, son votantes que apoyan al gobierno. Alguno decía que no quería que el periodismo diga que era una marcha a favor del gobierno porque decían que había gente, había manifestantes que estaban a favor de las instituciones, estaban en contra de Cristina, estaban en contra de lo que representa el kirchnerismo para esos manifestantes, pero que no necesariamente estaban a favor de algunas políticas del gobierno. A mí me daba la sensación que obviamente el 99% era gente a favor de este gobierno y había de todas las edades y distintos estratos sociales. Fundamentalmente, claro está la clase medio urbana.